sin lentes, pero la idea pues es ir contestando lo que tengan por ahí. Bueno, inicialmente, para los que no saben, yo llegué hace cinco años al país con mi esposo que es de Cuba y todavía hay una ley que se llama Ajuste Cubano. Nosotros llegamos aquí a los Estados Unidos, llegamos y esperamos un año y un día y luego del año y un día hicimos con unos abogados que nos habían recomendado hicimos el proceso del Ajuste Cubano, que es la, no me acuerdo cuál es el número de la forma, no quiero decir números de forma sin saber porque es terrible dar una mala información, pero adicional al Ajuste Cubano pues hicimos el permiso de trabajo. Desde entonces pues llegamos y hicimos como nosotros llegamos un 30 de julio, el proceso lo empezamos el 8 de julio del año siguiente, y muchas gracias que parezco una doctora, dice Carla. Ok, llegamos el 30 de julio del 2015 y el 8 de agosto del 2016 hicimos la aplicación con estos abogados que nos hicieron, que nos llenaron todo. Lo hicimos con abogados porque nos daba mucho miedo cometer un error, sobre todo porque estábamos haciendo un proceso tan delicado como lo es el Ajuste Cubano, en el sentido de que si te lo aceptan, porque venimos de un tercer país, porque yo no soy cubana, porque mi hijo no era cubano, bueno, en fin. Estos abogados hicieron el trámite, se tardaron mucho tiempo en llegar nuestros papeles, yo soy muy piqui, muy fastidiosa y le llegó el permiso de trabajo a mi hijo bebé y yo decía cómo le llega el permiso de trabajo a un niño que no va a trabajar y a los papás todavía no le llegan. Entonces, bueno, pasó el año 2016 y yo empecé a llamar al UCI a consultar, a preguntar qué pasaba, que por qué no llegaban los papeles. Y ellos nos dijeron que, bueno, que se estaban tardando, no sé qué, porque imagínate, nosotros no podíamos trabajar, no podíamos hacer nada porque no teníamos el permiso de trabajo, no teníamos nada, ya había pasado un año y medio de haber llegado al país. Entonces, bueno, el proceso fue un poco tedioso, pero yo, como les digo, era muy fastidiosa y siempre llamaba a Lucis y decía como que, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? En fin, tanto fastidiar a Lucis y es un consejo que les doy a todos los que estén haciendo un proceso migratorio, no les dé pena llamar a Lucis porque a veces a uno le da miedo como que dice, no, yo no voy a llamar porque si llamo y cometo un error y después me ven como que estoy haciendo algo malo. Tú no estás haciendo nada malo, tú simplemente estás queriendo saber cómo está el proceso de tu caso migratorio, ¿ves? Entonces, no hay nada malo que llamen a Lucis para saber cualquier update de tu caso. Bueno, yo llamé a Lucis y como a la semana nos dijeron, sí, bueno, le vamos a mandar una carta y allí le vamos a estar diciendo cuál es el proceso que van a tomar todo esto. Como a la semana nos llega la entrevista. Se supone que yo iba a hablar de la ciudadanía, ¿no? Pero quería contar un poquito el caso, cómo pasó todo. Entonces, a la semana nos llega el tema de la residencia, nos llega una entrevista porque nosotros teníamos menos de dos años casados y nos llaman a una entrevista, pues vamos a la entrevista, que no sé si quieren que cuenten el tema de la entrevista también de la residencia, pero bueno, hicimos nuestra entrevista ahí mismo, en la entrevista, pues tú tienes que esperar que te respondan y que te digan si ya te van a dar la residencia. Normalmente no te lo dicen en el momento de la entrevista, pero a nosotros no los dijeron en el momento de la entrevista. Dicen que sí, hola. Hola a todos. Ajá, voy leyendo con la seguedad que tengo, pero bueno. Bueno, en el tema de la entrevista, hola, por aquí me saludaron también, madre. En el tema de la entrevista, llegamos y les voy a contar un poquito sobre la entrevista de la residencia porque creo que también es bastante importante, sobre todo esas personas que están esperando la entrevista de residencia también, cuando están casados con un americano, cuando están casados con un cubano o cuando están esperando la entrevista de... Nosotros llegamos, llevamos nuestros papeles, íbamos con el abogado que habíamos contratado, que nos había hecho el tema y la abogada nos acompañó, llevamos a una persona que nos iba a hacer un translate. Esta es de la entrevista de residencia, ¿ok? En la entrevista de la residencia nos hacen varias preguntas, esas preguntas que son que si, bueno, que si has trabajado en prostitución, que si trabajaste en los últimos años en los Estados Unidos, cuánto tiempo llevas casado, cuáles son las... ¿qué tienes para...? ¿cómo se llama? Como pruebas de matrimonio. Nosotros habíamos llevado 150 fotos. La oficial vio uno y cada uno de las fotos, todas, 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 todas. Y nos hizo preguntas si estábamos en algún tipo de grupo, este, que si habíamos trabajado, si estábamos trabajando en este momento. Un montón de preguntas, pero no preguntas personales. Muchas personas dicen, no, hacen preguntas personales, no sé qué. En la residencia no nos hicieron preguntas personales íntimas. Es lo que quiero decir, porque hay gente que nos ha dicho que hay... hacen preguntas personales íntimas. A nosotros no nos pasó. Una vez fue en español, la de la residencia fue en español, y una vez que, pues, terminamos todas las preguntas, la muchacha nos dijo, bueno, mira, me dijo a mí, me dijo, este, tienes cinco años para aprender inglés. Y yo me quedé así como, ok. Ya ahí me dijo que sí, me estaba dando la residencia. Ya me, no lo, no lo dijo. Entonces, cuando salimos, la, la abogada nos dije, nos dijo felicitaciones, ya son residentes, tal, no sé qué. Y mi esposo me dice, no, pero todavía hay que esperar que nos responda. Entonces, a eso uno queda en shock. Uno queda como, what? What happened? Y entonces, este, nos, nos mandan, la mujer dice, no, sí, ya, ya, ya dijeron que sí, que son residentes. Entonces, bueno, yo me quedé como, bueno, está bien. Uno se queda en shock. Entonces, había que esperar que llegara la tarjeta, la tarjeta verde. Ok. Nos llega nuestra tarjeta verde y cuando tú aplicas para, para la residencia con un ajuste de estatus, que se llama, este, tú vienes siendo residente desde el día que tú entras a los Estados Unidos. Es decir, que nosotros, cuando nos llega la tarjeta, nos llega con la fecha de el día que entramos a los Estados Unidos. Es decir, con la fecha de dos años antes de cuando nos llegó. Y pues nada, ahí, ahí quedamos. Este, nosotros siempre estuvimos, este, muy, muy pendiente de que cuando cumpliéramos los cinco años en los Estados Unidos nos íbamos a ser ciudadanos. Por varias razones. Porque primero, este, este país nos ha dado muchas oportunidades, nos ha dado muchas cosas buenas. Y, y creo que esto es un, este, es un, es un, es un premio. O sea, no sé explicarme. Es como, es como algo que, oye, hay que aprovecharlo. Y yo creo que hay gente que dura años y años y años y años y años con su residencia. Y bueno, cada quien con su estilo, ¿no? Pero yo creo que, este, ser ciudadano en los Estados Unidos es, te abre muchas puertas. Y sobre todo, mira, este, vas a tener pasaporte de los Estados Unidos, que es un pasaporte, uno de los más importantes del mundo. Tienes derecho a votar, cosa que también es muy buena, sobre todo en estos tiempos que hay que aprender a votar. Aquí me hablan. ¿Entraste con asilo? No. Me perdí, cuéntame. Ah, no, no. Yo no entré con asilo. Yo, este, como les comenté al principio del video, este, mi esposo es cubano. Hicimos un ajuste de estatus, un ajuste, este, de estatus, por el ajuste cubano, que todavía hay una ley, que es que, siendo tú cubano, con visa puedes entrar a los Estados Unidos y, este, puedes pedir un ajuste de estatus. Y queda de parte del oficial de inmigración decirte si sí o no. Bueno, en fin, una vez que entonces, este, pasa el tiempo con la Green Card y eso, ya está llegando el día en que vamos a cumplir, a cumplir cinco años estando en este país. Entonces decidimos, este, yo empecé a ahorgar, a buscar información de inmigración, de cuánto tiempo yo tenía que, este, podía hacer, aplicar para la ciudadanía. Entonces, varias personas me habían dicho, no, mira, son unos 30 días antes, 60 días antes, 90 días antes, no sé exactamente cuántos días antes lo podíamos hacer, pero yo lo hice aproximadamente 20 días antes de cumplir los cinco años, ¿no? Yo lo hice un 12 de julio y nosotros llegamos un 30, es decir, sí, como, este, 18 días antes. Cuando voy a hacer la aplicación, yo decidí hacerlo por mi parte. Es decir, yo misma entré al UCIS y, este, busqué cuál era la forma para aplicar a la ciudadanía, que es la N-400, y lo hice yo misma. Busqué los documentos, ellos al principio, cuando tú entras, este, ellos te dicen cuáles son los documentos que vas a necesitar, y yo todos los documentos los puse sobre la mesa y comencé a, pues, ir llenando poco a poco, ¿no?, cómo era la cosa. Y, sin embargo, bueno, después le voy a echar el cuento porque me equivoqué en una parte de la planilla. Pero, en fin, este, yo subí mis documentos, tal, no sé qué, y, y nada, le digo a mi esposo, bueno, vamos a hacer tu aplicación. ¿Qué pasa? Con el tema de mi esposo, cuando nosotros llegamos acá a los Estados Unidos, mi esposo tenía 25 años. Y, este, cuando los hombres son entre 18 y 26 años, tienen que inscribirse en el servicio militar. Mi esposo no se inscribió, ¿por qué? Porque a nosotros no nos llegó la residencia, sino hasta, no después, a ver, sí después, hasta después que él tenía 26 años, cuando él tenía 26 años. Entonces, cuando fuimos a hacer su, él tenía 26 años cuando nos llegó la tarjeta verde, pero la tarjeta verde salió con la fecha del, cuando él tenía 25 años. Entonces, yo estaba un poco confundida porque yo decía, este, ¿cómo vamos a hacer? Porque tú tenías que haberte inscrito en el servicio militar. Entonces, bueno, yo le dije, vamos a hacer la planilla, o sea, vamos a hacer todo tu, el proceso para hacer la N-400. Y, mientras tanto, mientras, este, eso, el tiempo va corriendo, porque todavía no tenemos los 5 años, pero ya tenemos la planilla montada, ya apagada y todo. Este, vamos a ir por el otro lado, que es la parte del servicio militar, y vamos a mandar una carta, vamos a mandar una forma. Esto también se los puedo explicar en otro video, si lo desean, porque ahorita no me acuerdo exactamente cómo fue. Pero, este, fuimos a la página del servicio militar, y ahí ellos tienen como una forma, que es como, como que tú la llenas, diciendo el por qué no te pudiste inscribir en el servicio militar en esa época que tú tenías 18 a 26 años. Entonces, bueno, así hicimos, este, llenamos la forma, este, el servicio militar nos mandó otra carta, pidiéndonos unos documentos, nosotros, bueno, en todo este proceso ya él había hecho la aplicación de la ciudadanía. Lo único que faltaba era que llegara la carta del servicio militar para poder subir ese documento a la forma, a la forma que habíamos ya hecho. Este, bueno, llegó el documento y lo agregamos. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy haciéndole, o sea, cuando yo lo estoy ayudando a él a hacer su planilla, yo me doy cuenta de que, este, pedían la green card por delante y por detrás, pero yo no había hecho, yo no lo había hecho por detrás. Entonces, me metí otra vez en el UCIS y lo agregué. ¿Por qué les cuento esto? Porque muchas veces cuando estamos asustados, pensamos y decimos, ay, se me olvidó poner tal documento, se me olvidó poner tal cual documento. Tienen la oportunidad de subirlos. Bueno, no sé, en otras ocasiones, en otras formas, yo no estoy hablando de otras formas, yo estoy hablando de la parte de la ciudadanía. Si se te olvidó un documento, tú tienes la oportunidad de entrar otra vez y de agregar ese documento que se te olvidó. Yo lo que hice fue que igual le tomé la foto a la parte de atrás de la green card y la subí días después, ¿ok? Y igualmente hice con el documento del servicio militar con mi esposo, lo subí mucho después. Bueno, en fin, yo el 12 de julio apliqué. Y yo la semana siguiente empecé a estudiar. Yo dije, bueno, no importa, voy a empezar a estudiar. ¿Por qué? Porque cuando no hablamos inglés bien, o bueno, o creemos que no hablamos inglés bien, hacemos las cosas de manera, con mucho miedo. Entonces, a mí, las entrevistas, la palabra entrevista, es algo que me da mucho miedo. O sea, no es miedo, es como me siento insegura. Entonces, yo decía, una entrevista, yo voy a estar ahí y entonces, y si lo hago mal. Porque eso es lo que la cabeza le va haciendo a uno así, tanto, tú, tanto, tú, tanto. Y entonces, yo, este, empecé a estudiar. Ah, había una información que les quería dar, mira. Para los que vayan a hacer la ciudadanía, la forma es la N-400 y yo pagué aproximadamente 720 dólares el año pasado. Este, ¿qué pasa? Cuando tú haces la ciudadanía, ellos te agarran los mismos deditos de la residencia. Eso era un paréntesis que les quería hacer para que supieran. En fin, yo empecé a aplicar, empecé a aplicar, a aplicar, a aplicar, no, a estudiar, a estudiar, a estudiar. De, ¿cómo estudié? Me metí en el UCIS, ellos tienen una página que, este, es myucis.gov, me parece. Y ahí ellos tienen todos los recursos, todos, en español, en inglés. Y yo, este, empecé a bajarme todo eso y empecé a leerlos, a escucharlos. Este, en YouTube encuentras muchísimos, muchísimos, muchísimos videos. Pero después de estudiar un pocotón de meses, yo encontré un muchacho. Que yo se los voy a recomendar a todos los que, sobre todo, que no hablan inglés. Se llama Estudiando con Fernando. Estudiando con Fernando en YouTube. Y aquí en, en Instagram, se llama Citizens Piso Ahora. P, ajá. Citizens Piso, rayita abajo, ahora. Fernando es un mexicano que se ha encargado de ayudar a la gente a estudiar ciudadanía. Y de verdad que es excelente, porque él te lo explica en español, pero te hace la, te hace los videos de manera que tú te sientes como que estás con el oficial. Porque, este, él se viste y todo así. Y te hace las preguntas y tú les respondes, luego él te da la respuesta. Y es una buena forma de estudiar cuando no hablas inglés, perfecto. Entonces, se los recomiendo mucho estudiando con Fernando. Ok, yo empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar. Le decía a mi esposo, pregúntame. Este, a mis compañeros de trabajo que hablan inglés, perfecto. Le decía, pregúntame. Me imprimí todas las preguntas y le decía, toma, pregúntame, lo preguntan. Desde julio del año pasado. Porque cuando, vuelvo y repito, cuando no nos sentimos seguros de nuestro idioma inglés, o no sabemos hablar inglés, este, porque nos da inseguridad y nos ponemos nerviosos y nos bloqueamos. Lo mejor es empezar a estudiar con meses, meses, meses. Bueno. Total que, el cuento es que yo aplico el 12 de julio del 2020. Y mi esposo aplica a la semana siguiente. A mi esposo le llegó la ciudad, la ciudadanía, no, la entrevista de la ciudadanía, primero que a mí. Que yo fui la que hice primero la ciudadanía y además lo ayudé a hacer la de él. Y él hizo su, eh, su entrevista el día 2, eh, primero de diciembre. Y, este, a él no lo juramentaron al mismo momento. Porque, este, parece que hubo un problema con el tema del servicio militar. Y aquí voy. Él, como había hecho la carta del servicio militar, le dijeron, como que, bueno, tú no tenías que inscribirte. Y él dijo, bueno, no lo sabía. Porque mi green card dice que yo llegué en el 2015. Y en el 2015, yo tenía 25 años, él le explicó. Y él le dijo, bueno, no tenías que hacer todo eso. Bueno, y entonces arreglaron, este, todo allí. Y a él lo juramentaron en enero, al mes siguiente. A todas estas, cuando él lo llama, también, este, llamaron a mi suegra. Llamaron a mi cuñado, que todos lo hicieron después que yo. Yo decía, ¿y por qué a mí no me llaman? ¿Por qué a mí no me llaman? ¿Por qué a mí no me llaman? Si yo lo hice primero que todo el mundo. Entonces, volví otra vez y llamé al UCIS. Vuelvo y repito, no te dé pena llamar al UCIS. Porque unas veces, es lo que les digo. Sobre todo los que, los que están haciendo asilo. Siento que tienen mucho miedo de dar un paso en falso. Un paso en falso que, bueno, los venezolanos me entienden. Un paso en falso es que das un paso y que pase algo. Algo negativo. Entonces, no, yo les aseguro que si ustedes llaman, les pueden dar mucha información. O no les dan nada, pero por lo menos, esa llamada va a hacer que su caso se ponga por encima. Y eso es lo que yo creo. Porque me pasó con la residencia y me pasó con la ciudadanía. Yo llamé y me dijeron que mi caso lo tenía una persona. Eso fue como en diciembre, después que mi esposo se dice ciudadana. Me dice, no, en tu caso lo tiene una persona que apenas va por marzo. Por marzo del 2020. Y yo, pero ¿cómo es eso? Si mi esposo ya hizo la ciudadanía, él aplicó después que yo. O sea, ¿cuál es el proceso? Yo no entiendo. Tú sabes, yo haciéndome la loca para que me ayudara. Entonces me dijeron, no, este, este, ese es el tema de su caso. Ok, yo me meto en la página, en la página de Lucis decía que mi caso se iba a completar en enero. Mentira, yo ya me fue en enero. Entonces cuando me metí, decía, este, no, su caso se va a completar en abril. Y yo, no puede ser. No puede ser porque imagínate, tanto tiempo esperando desde julio. Bueno, total que a todas estas, yo seguí estudiando, seguí estudiando, seguí estudiando. Le decía a mis compañeros, pregúntame. Este, le decía a mi esposo, pregúntame. Porque yo decía, cuando yo esté ahí, va a ser una locura. Ok. Me llegó la carta diciéndome cuándo era el día de la entrevista. Me llegó justamente un mes y medio antes de la entrevista. Al mes y medio ya yo estaba con los ovarios aquí. Como que decía, Dios mío, ahora sí es verdad. Tú no crees que te hiciera la entrevista. Bueno, aquí vas. Y empecé a, bueno, seguí estudiando, seguí estudiando, seguí estudiando. Porque una de las cosas que se me hizo mucho más difícil fue la parte de la historia. Los nombres era algo que me confundía mucho. No, que quién fue el presidente de la Primera Guerra Mundial. Y yo, ya va, sabes, como que fulanito y tal. Ay, no, fue menganito, no, porque fulanito es este. Y entonces, pero, este fue tanto lo que yo estudié que repetí y repetí. También lo anotaba, agarré una hoja y entonces empecé a escribir de tal fecha a tal fecha, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y eso se me hizo mucho más fácil escribir. Se me hizo que yo aprendiera más rápido. Entonces, bueno, este, y usé este señor que les estoy diciendo, estudiando con Fernando, que es un mexicano bastante, bastante chévere, se los recomiendo a todo el mundo con los ojos cerrados, sobre todo si no hablas inglés, se los recomiendo. Y, este, bueno, estudié, 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 estudié. Llega el día de la ciudadanía, señores. Y yo les voy a recomendar algo. Cuando vayan a hacer su ciudadanía, arreglen su ropa el día anterior. Mi mamá me lo había dicho, me había dicho, arregla la ropa, ponte, lo que te vas a ponerte, tenlo arreglado. Yo le dije, no, 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 yo mañana, la mañana lo hago. En la mañana eso fue una locura. Yo los nervios los tenía, horrible. Este, estaba súper estresada. Me tocó llevar a los niños a la escuela. Me vestí, me vestí con este vestido. Después dije, no, esto no me gusta. Y después me vestí con otra cosa. Y decían, no, esto no me gusta. Y me sentí incómoda con todo. Y yo, bueno, porque los nervios me estaban matando. Llevo a los niños y me voy para el UCIS, que queda en Hialeah. Y llegué una hora antes. La verdad es que búsquense a alguien que los acompañe. Yo había, mi tío me iba a acompañar, no pudo llegar a tiempo. Pero lo mejor es buscarse a alguien con quien hablar. Porque yo estuve una hora esperando afuera. Con los nervios horribles, horribles, horribles. O sea, yo estaba súper nerviosa. Este, el cuerpo lo sentía como raro. Este, bueno, hasta ganas de ir al baño me dieron. Y yo decía, Dios mío, ¿ahora qué hago? O sea, yo no hallaba qué hacer. Yo ni me moví del estacionamiento. Porque yo decía, sí, me muevo y se me hace tarde. Y si, y si, lo que sea. O sea, porque tu mente empieza a jugar contigo. El miedo empieza a jugar contigo. Y empieza a jugar, a jugar. Y dice como que, mira, aquí está, pues. O sea, este, no lo vas a hacer. Y tú así como pensando, no, sí te voy a hacer. Y me puse la a estudiar antes de entrar. Bueno, acá a quien le sirve su manera de hacerlo, ¿no? A mí me funcionó. Yo lo leí por última vez. Y después dije, no estudio más. Porque, este, me va a dar, o sea, se me va a olvidar. Me voy a embotar con mucha información. Y no, no me voy a acordar. Bueno. Yo entré 15 minutos antes a el UCIS. Este, porque antes, antes, más de 15 minutos no te van a dejar entrar al UCIS. Yo entré 15 minutos antes con mi mascarilla. Este, ¿qué documentos tengo que llevar? Bueno, mira, yo, la verdad, ellos pidieron pocos documentos. Pero yo traté de llevarme todos los documentos. Por si acaso me pedían algo adicional. Este, la fecha, el, porque si estás casada con un americano, pero yo no era mi caso, ¿no? Pero, este, la partida de nacimiento de tu esposo. Yo llevé la partida de nacimiento de los niños. La partida de nacimiento de, este, mía. Mis tres pasaportes, porque yo tenía dos pasaportes ya vencidos. Y el pasaporte, que es la renovación que tenía. Pero, eh, yo los llevé, los tres. Los tres pasaportes los llevé. Llevé mi permiso de trabajo, mi residencia, eh, la licencia de conducir. Y, este, uno que otro documento que me hayan pedido por ahí que no me acuerdo ahorita. Ok. Llegué, entré al UCIS, te revisan la cartera, si no tienes, eh, pistola ni nada, ok. Baja una ventanilla. Todo está súper diferente. Todo está cerrado. Hay unas partes que están, no te puedes para aquí, no te puedes para allá. Entonces, bueno. Baja la ventanilla, te toman la temperatura. Y te dan un número en el que te dicen, este, tienes que ir ahora hacia la parte, la otra oficina, que es donde te van a hacer la entrevista. Cuando entras a la otra parte, que es como la sala de espera de las entrevistas y de los otros casos, este, te, eh, toman la foto, tratan de salir bonitos, porque si pasan la ciudadanía, esa es la foto que van a utilizar para la ciudadanía, y te toman las huellas dactilares de estos deditos. Y después te dicen, bueno, espere. Entonces, eh, espere allá cerca de la puerta donde te van a hacer la entrevista. O sea, yo me siento ahí con unos nervios así. Yo decía, Dios mío, qué nervios, porque de verdad, uno se pone muy nervioso. Yo no hablé con nadie, no te recomiendo que hables con nadie. Lo mejor es que cuando tú estés esperando ahí, trata de respirar y de no hablar con nadie. Porque en realidad ahí todo el mundo está nervioso, nadie quiere hablar. Tú trata de no hablar para que no se te olvide absolutamente nada de lo que te estudiaste, y sobre todo si tu inglés no es muy bueno. Empiezan a salir las personas que hacen las entrevistas y a decir, no me lo tal. Y yo ahí miraba a la persona y decía, este se ve que es pana, yo quiero que me toque este. Y salía otro y decía, no, este se ve que no es tan pana. Entonces yo empecé a pedirle a Dios y decirle, Diosito, mándame a alguien que sea buena gente, por favor. Te lo pido, te lo pido, porque yo estaba asustadísima. Bueno, llegó mi hora, señores. Llega mi hora y yo, me dice la muchacha en número, me acuerdo, 70. Y yo le digo, ay, aquí estoy. Todo en inglés, porque en la que me tocó no hablaba absolutamente nada de español. Me dice, pasa por aquí. Bueno, les cuento que mi caso fue este único. Y es que cuando yo llego, ella me dice, the officer, no me acuerdo el nombre, nos va a estar observando. O sea, habían dos oficiales en la entrevista. Es decir que yo, si metí la pata y no se daba cuenta a ella, se iba a dar cuenta a la otra. Eran dos oficiales haciéndome la entrevista, porque parece que la muchacha era nueva y la estaban observando. Entonces, bueno, inicialmente cuando entras, no te sientes de una vez. Porque a veces tenemos la mala costumbre que llegamos y nos sentamos. No, no te sientes. Ella te va a pedir tus ID o la persona que te toque te va a pedir los ID. Te va a decir, I need your driver's license, your passport. ¿Y qué más me pidió? Y la green card. Yo le di un pasaporte y le dije, I have three passports. Tengo tres pasaportes. Si los necesitas, dime. Y entonces me dijo, no, con este está bien. Pero al rato, la otra oficial me dice, dijiste que tenías tres pasaportes, ¿no? Y yo le dije, sí, sí. Y me dice, dame los otros dos pasaportes porque necesito revisar a dónde has ido. Y yo, ok, claro que sí, le di mis pasaportes. Me hizo jurar que iba a decir la verdad y toda la verdad. Yes, I do. Y ahí ella te dice, siéntate. Tú te sientas ahorita con el tema del coronavirus. Estás alejado. Este, hay un vidrio así, que no es vidrio, es un plástico que separa. Aquí a la izquierda tienes una tablet que es donde tú vas hasta a aceptar cualquier cambio que hagan en tu planilla, a leer y a escribir el test de escritura y el test de lectura en inglés. Inicialmente me hicieron las preguntas de, este, cómo te llamas, cómo es tu nombre completo, cómo está en tu social security, este, de dónde eres, cuál es tu número de social security. Todas las preguntas personales tuyas, tu fecha de nacimiento. Luego de ahí, ella va pasando toda la planilla de la residencia que tú llenaste. Por eso es bueno, este, que echarle muy bien el ojo a cada una de las respuestas que tú vas a dar en, este, en esa planilla. ¿Por qué? Porque esa planilla te la va a leer esa persona. Todo el mundo me ha dicho, no te puedes equivocar en la planilla porque te pueden echar la planilla para atrás, porque no sé qué, porque tal, ok. Sí, eso depende de qué tipo de error tú cometiste. Pero bueno, a mí me preguntaron, este, además de mis personales, no sé qué, te empiezan a preguntar cuántos hijos tienes, dónde naciste, dónde nació tu esposo, cuál es la fecha de nacimiento de tu esposo, todo, todo, todas las partes personales, ¿no? Ok. Después que yo paso a eso, ella me pregunta que cómo se llaman mis hijos. Yo le dije el nombre de mis hijos y allí me dice, bueno, voy a empezar con el test de Civics. Te voy a empezar a hacer las preguntas. Yo le dije, ok, este, y me hace la primera pregunta. Yo creo que nunca se me va a olvidar. Me dice, ¿quién es el senador de tu estado? Entonces, yo sé quién es el senador, pero yo me bloqueé, señores, de una manera que los oídos se me taparon. Se me taparon los oídos totalmente y yo en mi cabeza, discutiendo con mi cerebro y con mis pensamientos, yo decía, ok, ¿cómo es que se llama este hombre? Y yo dije, ¿será que este hombre es pichirre? Todo esto lo pensé en dos segundos. Yo decía, ¿será que este hombre es pichirre? Que yo no me acuerdo del nombre de él, porque es increíble que yo veo noticias todos los días de este hombre. Y yo no me acuerdo de este hombre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y le dije a la mujer, le dije así, le dije, one moment please, because I am nervous. Y la mujer se quedó así y me dijo, claro, todo esto es serio, ¿no? Pero yo hasta me reí porque yo decía, no puede ser que yo no me acuerde cómo se llama este hombre. Entonces, bueno, total que a los cinco segundos le digo Marco Rubio. Y me dice, ok. Después que yo respondo, la señora que estaba al lado, la otra oficial, porque por eso le digo que me tocó bastante duro, porque me tocaron dos oficiales, me dice, le dice, mira, pero no le preguntaste las fechas de nacimiento de sus hijos. Y yo, ella le dijo, no, porque yo le pregunté nombre y apellido. Y ella le dijo, no, tienes que preguntarle las fechas de nacimiento. Y yo le di, y ella le dijo, y me dijo, ay, disculpa, voy a tener que echar para atrás. Y yo, ok, está bien. Y viene y me dice, ¿cuál es la fecha de nacimiento de tus hijos? Cuando yo le digo la fecha de nacimiento de mi hijo, resulta que yo lo había puesto al revés. Él cumple el 2 de enero, pero yo lo había puesto que él cumplía el 2 de febrero. Porque como aquí es al revés, yo en la planilla lo había hecho mal. Y yo le digo, no, no, es el 2 de enero. Y ella dijo, pero aquí pusiste el 2 de febrero. Y yo le dije, I am sorry, le dije, discúlpame, seguramente utilicé la forma latina, disculpa, no sé qué. Y ella dijo, no hay problema, lo arregló y todo. Así que no hubo ningún tipo de problema ni retraso. Y lo cambió y me dijo, bueno, ahora vengo con las otras preguntas. Te hacen 10 preguntas, o sea, ellos tienen para ti 10 preguntas. Pero si tú las primeras 6 preguntas las haces correctamente, ellos no te preguntan más. ¿Qué pasa? Después que me hizo la pregunta de Marco Rubio, que yo me quedé bloqueadísima, y mi cerebro casi que explota con el nombre de ese hombre que más nunca se me va a olvidar en la vida. Me dice, ¿quién fue Susan? No me acuerdo el apellido, ¿no? Es la que peleó por los derechos de las mujeres. Entonces yo le dije que peleó por los derechos de las personas, ¿ok? Ok. Las demás preguntas ni me digan cuáles fueron las preguntas porque no me acuerdo de ninguna. No me acuerdo. Porque de verdad, esto es como una laguna. Yo me puse tan nerviosa que yo respondí una tras otra las preguntas, una tras otra. O sea, era como algo como que mi cerebro inmediatamente respondía la pregunta. Me decían algo y me respondía la pregunta. Y yo tenía los dedos así, iba contando. Me hizo 1, me hizo 2, me hizo 3, me hizo 4, me hizo 5, me hizo 6. Y entonces me dijo, ahora vas a tener que leer algo. Me puso algo súper fácil, como que what are the states of no sé qué. Y se lo leí y luego me dijo, ok, ahora tienes que escribir. Y lo que tuve que escribir, en la misma tabla, tú lo puedes escribir con el dedo o con el lápiz que ellos te ponen ahí. Me hicieron algo súper fácil, era California has the most people. Yo le dije, repíteme, porque es bueno que si tú no entiendes, pedirle que te repita. No te dé pena preguntar que te repita, porque es más importante que tú hagas las cosas correctas y que las hagas bien. A tener el miedo a preguntar y que te vea mal y que te vea así como, no, pregunta, porque ese es tu derecho. Entonces, bueno, yo lo escribí y entonces pasamos a las otras preguntas. Y en esta parte de las otras preguntas, yo quiero comentarles sobre la experiencia que tuvo mi esposo y la experiencia que tuve yo. Mi esposo me cuenta que cuando le hicieron las preguntas de, estas preguntas de que si te has prostituido, que si estás en algún grupo de comunismo, que si estás no sé qué, que todas esas preguntas son no, 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 no. Bueno, mi esposo, cuando le estaban haciendo esas preguntas, él me dice que él iba, no, 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 no. Entonces, la oficial se dio cuenta como que él estaba aburrido de las preguntas o que sé yo qué, o sea, que ella estaba como contestando por inercia. Y le hizo una pregunta en la que le decía, en la que decían que si él había, que si él cuidaba a sus hijos, como para ver si él estaba pendiente de lo que la oficial le estaba diciendo. Porque como él decía, no, 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 a ver, ah, bueno, tú estás, no, 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 vamos a ver si tú estás pendiente de lo que yo te estoy preguntando. Y le hizo una pregunta distinta a las preguntas. Le dijo como, tú, tú, tú cuides a tus hijos. Y él se quedó como, sí. Entonces, por eso tienen que estar pendiente cuando estén haciendo la entrevista de la ciudadanía, porque les pueden hacer una pregunta que sí en vez de no. A mí me pasa que cuando yo estaba en la entrevista, yo estaba pendiente de eso, porque sobre todo cuando uno, y vuelvo y repito, tiene la barrera de que tiene el miedo de que no va a entender inglés. Yo decía, yo tengo que estar pendiente de cada una de las preguntas que me hacen, porque si digo no a algo que tiene que ser sí o que digo sí a algo que tiene que ser no, eso sí es tremendo rollo. Entonces, ella me empezó a hacer las preguntas de, usted está en algún, ha hecho prostitución, no sé qué, todas esas preguntas, no, 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 no. Me hacen una pregunta que, este, en la planilla yo había contestado que sí, que era, que si yo era parte de una fundación. Yo había puesto en la planilla que sí, que yo era voluntaria en la fundación Granitos de Amor. Y, este, expliqué de qué trataba, de qué era la fundación y todo eso. Cuando estoy en la entrevista, la muchacha me pregunta que si yo formo parte de un grupo, eh, o, y me pregunta otras cosas, ¿no? No, pero no me dice fundación. Y yo le digo, porque yo llené en la planilla eso, yo le digo, mira, yo, ¿qué tipo de grupo? Porque cuando yo hice la planilla había una pregunta que hablaba de fundación y yo puse la fundación Granitos de Amor. Y no sé si la pregunta que tú me estás haciendo es sobre eso que yo escribí allí. Entonces, la otra oficial me pregunta, ¿qué fundación es esa? ¿Cómo se llama? Yo le digo Granitos de Amor. ¿Y qué hace Granitos de Amor? Yo le dije, bueno, Granitos de Amor ayuda a personas que de repente necesiten comida para bebés, ropa. Y, bueno, también ayudamos a Venezuela, enviamos cajas a Venezuela con comida y este tipo de cosas para ayudarlo, para ayudar a la gente. Y, bueno, la oficial le dijo a la otra oficial que tenía que anotar todo eso en, en las comentarios. Y, este, me hizo todas las demás preguntas de no, 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 no. Y yo al final me dice, bueno, tú pasaste, no sé qué tal. Claro, como hablo tan rápido y yo estaba nerviosa, yo no entendí. Yo entendí como que tú pasaste el test, pero no entendí más nada. Y ella me dice, ¿tienes alguna pregunta? Y yo le digo, ¿hay paz? Como que yo pasé y me dice, sí, 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 tú pasaste, pero necesito una aprobación. Tienes que esperar afuera, vas a hacer tu juramento el día de hoy, que no sé qué tal. Y yo, ok, gracias. Entonces, salí y esperé afuera, este, lo que le daba mi aprobación, que es un papel que te dan. Déjame ver si yo lo tengo acá. Es un papel que te dan, donde dice que tú pasaste. Y, este, bueno, no lo tengo. Yo pensé que lo tenía. Pero, bueno, es un papel que te dice que tú pasaste. Y luego de ahí, normalmente te hacían una, te hacían como, te daban una fecha en la que tú tenías que ir. Y te daban una fecha, no, te llegaba a tu casa la carta, en donde tú te decía cuándo tenías que ir a hacer el juramento. Pero, en este caso, como está el tema del coronavirus, lo están haciendo todo en el mismo momento. Entonces, este, después de ese lugar que tú sales y me dicen, no, tenemos que dar el papel donde dice que tú pasaste. Me dicen, después, siéntate en el otro lado, que es donde te van a juramentar. Y ahí, bueno, nada, esperamos que la señora viniera. La señora que llegó, llegó con un papel, que es que el que te dice que tu cita era el mismo día, no sé qué y tal. Y cuando llegas a la parte del juramento, está este sobrecito. Que es un sobrecito, este, que adentro tiene la información de cómo hacer tu pasaporte. Cuáles tus, cuáles son los siguientes pasos que tú puedes dar siendo ciudadano. Este, te dan esto, que te dice, thank you for, congratulations on becoming a US citizens. Y te dan como, también, los documentos de cómo sacarte el pasaporte, cómo hacer los cambios que tienes que hacer ahora siendo ciudadano. Este, en el, hay varias personas anteriormente, me habían contado que cuando tú te juramentabas, tú tenías que hacer, o sea, como que la gente se paraba, decía de dónde es, esta vez no es así. Lamentablemente, este, nadie se paró, solamente fue un juramento ahí, párate. Y, 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 y bueno, nada, decir esto que está acá, déjame buscarlo, que es el Oath of Allegiance. Se los enseño aquí a ustedes, y a ustedes también. Y entonces, bueno, leer acá, que es juramentar, este, que tú vas a seguir todas las leyes de los Estados Unidos, y tan, tan, tan. Y entonces, ahí, te dan tu, tu, tu ciudadanía. Pero bueno, al final de todo esto, pues nada, este, salí de ahí súper feliz. Y, y, y yo la verdad que sí, le deseo a todos, este, que, que, que puedan lograrlo. Yo estoy segura que muchos, muchos de ustedes van a estar en esta posición. Todos los, los que están haciendo asilo, los que están haciendo su ajuste, los que se casaron, este, con, con su americano o con su americana, van a lograr hacerlo, y no tengan miedo, no dejen pasar el tiempo, aprovechen los beneficios que Estados Unidos te está dando, aprovechas las oportunidades que Estados Unidos te da, porque mucha gente que, que no puede, o no tiene, esta oportunidad de, de estar acá viviendo en los Estados Unidos, y de tener, aunque sea un, un, un permiso de trabajo, están, este, buscando la manera de sacarse ese permiso de trabajo. No esperes, no esperes. Si eres residente, no te dé miedo, porque tienes varias oportunidades. Incluso si tú te haces, este, residente, y luego intentas hacer la ciudadanía, pues, no, no pasas por X o Y, Z, lo que sea. No importa. Y bueno, les voy a decir algo, algo que los va a motivar mucho. El día que yo me hice ciudadana, que fue el martes, habían dos señores de 83 años. 83 años, hicieron su prueba. No, no, no fue que le dijeron, bueno, por la edad usted ya no hace prueba. No, sí, hizo su prueba, hizo su prueba en español, pero la hizo, y los dos abuelitos pasaron. Y, y es, es bastante motivador, porque la verdad es que tú te quedas como, y yo que soy joven, este, tengo este miedo, ¿no? Así que yo les, les recomiendo de corazón que, que el que tenga la oportunidad lo haga, y que todo aquel que esté en otro tipo de proceso, este, tengan fe, y tengan, se visualicen, se visualicen en este país. Y visualicen esa, este, esa ciudadanía, porque también ustedes la van a obtener. Sí, Carol, vamos a leer lo que me han escrito, ya va, porque me han escrito, ¿con quién hiciste el curso de inglés? Felicidades, felicidades. ¿Cuántas preguntas tuviste que estudiar? Ok, ya va, déjame leer y ya voy, voy a contestarle. Ok, ya me han ido preguntando. ¿Cuántas preguntas estudié? 100 preguntas, porque la otra parte de las ciento y pico de preguntas, eso ya lo quitaron, siguen siendo las 100 preguntas, este, yo les puedo pasar todos los recursos, yo he puesto post incluso de cómo estudiarlos, pero también les estoy diciendo vayan a estudiar con, con Fernando, estudiando con Fernando en YouTube, este, que fue con quien yo hice, estudié gran parte. No les voy a mentir, yo empecé a estudiar con Fernando hace un mes, pero, este, yo estudié por mi, por mi parte, viendo videos en YouTube y todo esto. Ok, alguien me preguntó, ¿con quién hiciste el curso de inglés? Este, Asun, sí, bueno, te explico. Yo, en el año 2011, tuve la oportunidad de vivir en Bélgica, hice un voluntariado en Bélgica, y esto hizo que, que yo tuviera que hablar obligatoriamente inglés, obligatoriamente, porque yo estaba en una familia que me acogió, y esta familia hablaba, este, neerlandés, y yo dije, o aprendo neerlandés, o aprendo inglés, y a mí, a mí me servía mucho más el inglés, ¿no? Y empecé, pues, a conversar en inglés, la muchacha con la que vivía, pues, hablaba inglés, y ojo, no es que yo hablo inglés así, wow, que digan, wow, wow, wow. Pero, este, cuando llegué aquí a los Estados Unidos, entré en McFadden, que es en, que es en Broward, en David, en David, no, en David, en David es el College McFadden, y yo allí hice tres cursos, llegué al número cinco, no llegué a graduarme, pero no llegué a graduarme por falta de tiempo, pero, este, después, cuando no pude ir más, yo incluso, eh, seguí con ellos, pero de manera online, y ellos me dieron la, la, eh, un curso que se llama Rosetta Stone. Bueno, yo no, yo no les recomiendo online, yo, por ejemplo, no aprendo online, este, yo soy muy floja, en ese sentido, yo digo, ay, yo online, yo es que les recomiendo, se los voy a recomendar, y de corazón, háganlo, porque, este, uno a veces dice, ay, no, no, yo quiero escuchar mi reggaetón, yo quiero escuchar mi, 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 mi reggaetón, o mi música, que me da la gana de escuchar, todos los días, en la mañana, yo pongo, yo no soy de escuchar mucha radio, pero cuando la escucho, pongo, en NPR News, en PR News, cada estado tiene, eh, un número distinto, se llama NPR News, NPR News, y allí, no hay música, no hay música, hay todo el día, hay noticias, que tú dices, a veces, me perdí, no sé ni qué dijo, pero bueno, mi cerebro está dándole, dándole, dándole vuelta, ese es mi consejo, y cuando vayan a hablar por teléfono, este, yo trato, en lo posible, de hablar, este, en inglés, pedir en inglés, yo llamo a Walmart para reclamar, trato de, no importa, guacho, guacho, y si me manda con un español, ah, bueno, está bien, no me dio la gana de atenderme en inglés, pero lo intenté, este, por eso sí se los, sí, sí les digo que, que lo más importante, es que tú quieras realmente aprender el inglés, entonces, traten lo posible, de, de ponerse en eso, mira, eh, pónganse a tarea ustedes mismos, escribir una carta, escribir, mira, ¿sabes qué hago yo? lo que pasa es que yo no los posteo, pero yo a veces voy en el carro, y yo empiezo a hablar en inglés, sola, 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 como una loca, como que si yo estuviera con un poco de gente así mirándome, y empiezo a hablar, guau, 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 y entonces yo digo, pero yo digo, no, guarda, y cuando voy a hacer un video en inglés, me quedo como, como, guau, ¿qué hago? como, o sea, me quedo como frisada, porque mi, mi mente empieza a pensar en español, y a traducirlo, pero cuando voy hablando sola, voy así súper fluida, entonces yo lo que he hecho, es que no, me grabo yo misma, y empiezo a hablar, y hablar, y hablar, y a practicar, no importa lo que hables, no importa, con las palabras más básicas, pero lo vas intentando, ¿ves? Entonces, este, eso es lo que yo he hecho, y trato en lo posible, de ver videos en inglés, las películas, un día me vi una serie con mi esposo, una serie que tiene palabras muy, muy, esto no le gusta a todo el mundo, porque es feita la serie, pero yo la puse, la pusimos en inglés, entonces, la pusimos en inglés, y las letras, las pusimos en inglés, y yo entendía media parte de la, de la serie, pero, le daba el inglés, ¿ves? Entonces, eso, eso ayuda muchísimo, pero realmente uno tiene que querer aprender inglés, y realmente uno tiene que querer ponerse a estudiarlo, ¿ves? A veces uno, ay, no, yo, yo, yo me metía, yo escuchaba mucho la radio latina, porque la radio latina te da entradas, y yo me gané muchísimas entradas, en la, en la, para ir a, ¿cómo se llama esto? A, a conciertos, y a parques, y todo, pero bueno, claro, yo dejaba de escuchar inglés, entonces, bueno, ahora, como está el tema del coronavirus, y todo, bueno, vamos a ver qué más preguntas me, me han hecho. Felicidades, ¿cuántos años tienes acá en USA? Tengo cinco años, aquí en, mira, hay cuatro personas viéndome en YouTube, para, para que sepan, pues, aquí estoy en YouTube, porque yo también quería que me vieran la gente que, que no tenía Instagram, mi YouTube es Uniendo Culturas, ahí tengo otros videos, no de ciudadanía, pero, para las personas que tienen, quieren saber sobre el ajuste cubano, yo hice un video sobre el ajuste cubano en mi YouTube, así que pueden ir a verlo, este, no me acuerdo exactamente qué digo, porque fue hace muchos años, pero, pero hablo un poco de la, de ese, de ese trámite, cómo fue y todo, y bueno, nada, si tienen algunas preguntas, este, voy a estar por aquí un ratico, eh, respondiendo preguntas, pero, sí los quiero motivar, los quiero motivar a que, a que vamos a poner un poquito más de nuestra parte y a aprender inglés, porque eso es algo que es para nosotros, no, no solamente para que los demás te escuchen y te hablen, sino para nosotros mismos crecer profesionalmente aquí en Estados Unidos, a veces creemos que, que como hablan español aquí en, en, en Miami, en Texas, en California, no voy a estudiar inglés, porque igual voy a ser, este, exitosa, no, nadie te quita que vayas a ser exitosa, o exitoso, pero, te va a ayudar muchísimo, te va a abrir muchas puertas, incluso cuando tú vas a hacer algún, este, documento, tienes que hacerlos en inglés, entonces, es bueno, bueno, practicar inglés, para que tú, por lo menos, cuando agarres un documento, leas y digas, por lo menos, entendí media parte del documento, ¿ves? y no te lo está leyendo alguien que ni siquiera sabe si te está dando la respuesta que es, porque estabas tan nerviosa si hablas bastante inglés, no, no, hablo bastante inglés, o sea, hablo inglés como para entender, y yo, y yo hablo, o sea, pero a veces cuando me hablan muy rápido, me bloqueo, y no entiendo nada, entonces tengo que decir que me repitan, y, y hay palabras que no entiendo, ¿ves? hubo una pregunta que me hicieron, que, que por cierto, no conté eso en, en el cuento que hice, una pregunta que me hicieron, este, entre todas esas preguntas de, no, 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 yo estaba pendiente de si había, iba a haber una pregunta en el que era así, porque mi esposa me había dicho que, cuando son muchos no, te preguntan otra cosa, vamos a saber si tú estás pendiente, ¿no? y me preguntaron algo, este, como, como que si yo había dejado de, de ayudar a mis hijos con dinero, o sea, de support my child, y yo, yo me quedé pensando, y yo dije, ¿será que me estás preguntando que si yo, que si yo soy capaz de, 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 porque la pregunta tenía, o sea, les digo, yo me, uno se pierde, uno entiende una parte y la otra parte no lo entiende, por eso tienes que preguntar, ¿qué me dijo? ¿puedes repetir? este, la pregunta era como algo como, are you, yo entendí, lo, yo, yo entendí esto, yo entendí, are you able to support your child? es decir, yo entendí, este, tú eres capaz de, 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 de support, es como que, de mantener a tus hijos, y yo le dije, yo le dije, can you repeat the question, o sea, pregun, pregun, otra vez, y ella me dice, me volvió a preguntar, y había una palabra que no entendía, que no sé cuál es, porque no me acuerdo ni la entendía, y yo le decía, tú me estás preguntando, ¿qué si yo estoy, soy capaz de cuidar a mis hijos? y ella me dijo, no, porque, ¿sabes qué? yo, esa respuesta, yo le hubiera dicho que sí, ves, mi respuesta iba a ser que sí, pero no era la pregunta, la pregunta era, que si yo en algún momento, yo dejé de, eh, mantener a mis hijos, y yo le dije, oh, no, 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 pero claro, es bueno repetir, otra, otra cosa que yo les voy a, eh, dar de consejo es, que la planilla se la impriman, cuando ustedes van a myusis.gov, allí, ustedes pueden encontrar la planilla que llenaron, o que les llenó el paralegal, o que les llenó el abogado, déjame ver si yo la tengo por aquí, yo no la tengo, la tengo, la debo tener en el carro, pero, este, esa planilla, es bueno que le echen una ojeada, para que ustedes sepan más o menos, cuáles son las preguntas que le van a hacer, hola, Jaime, este, para que ustedes sepan, cuáles son las preguntas que le van a hacer, que ustedes van a responder que no, ¿qué pasa? cuando, cuando el oficial te ve, que tú hablas perfecto inglés, y que tú le estás contestando muy así, con seguridad, no, 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 como que no, qué fastidio, ya no, ellos dicen, este no está parando a las preguntas, y de repente te hace otra pregunta, pero cuando somos así como nosotros, que estamos como que luchando con, con, con que, escuchar, entender y todo, ellos, ellos van a tener un poco de compasión, muy importante, no vayan, no vayan con ese miedo de que les va a tocar un oficial malo, porque, yo iba con ese miedo, de que la gente te mete, de que te dicen, no, que el oficial, y tal, que puede ser, que te haga esto, que te haga aquello, no vayan con ese miedo, porque yo creo que el oficial, lo menos que quiere es, es no darte la ciudadanía, o sea, ellos no están con esa actitud, o bueno, por lo menos, no, no, lo que a mí me tocó, a mí me tocó con dos oficiales, una nueva, y una que ya tenía experiencia, y yo no sentí nunca, que no me querían dar la ciudadanía, mientras tú hagas bien tus preguntas, mientras tú hagas bien, este, todas esas, el cuestionario y tus cosas, no hay nada para, para temer, ni nada, al menos que tú hayas sido un padre, que nunca le diste el child support a tus hijos, y, 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 pues fallaste en eso, o fallaste en otras cosas, bueno, ya es otra, ya es otro tema, ¿ves? aquí dice alguien, hola, felicitaciones, muchísimas gracias por tu video, mi novio el lunes tiene la entrevista, y yo he estado estudiando con él, súper nerviosa, Carly, chévere, qué bueno, si tú estudias también, para cuando te toque a ti, o vos, este, eso es lo que yo, mis consejos, aquí me dice Emilio, ¿hiciste así lo primero? no, Emilio, yo hice ajuste de, ajuste de, ¿cómo es que se llama? ya se me olvida, ajuste cubano, este, Emilio, el asilo, todos los casos van al final a una entrevista, ¿qué pasa? en el caso del asilo, son entrevistas que, este, pues te preguntan, ¿qué es lo que está pasando? ¿qué fue lo que te pasó? porque se supone que tienen un caso, ¿no? un caso en el que tienen que contar, porque son unos perseguidos políticos, y entonces es un poquito más tedioso, porque, este, obviamente ellos tienen que ver que, que tú, que tú, ese caso es real, y, y eso es parte de la entrevista del asilo, después que pasas el asilo, pues vienen otros procesos, y, bueno, nada, yo voy a buscar a alguien que nos explique un poquito el tema del proceso del asilo, porque yo sé que hay mucha gente que me sigue que, que está en, en, en procesos de asilo, y sería bueno, pues, escuchar a alguna persona que haya ya pasado todo el proceso, incluyendo la ciudadanía, así que yo les prometo que voy a estar en la búsqueda de eso. y, bueno, nada, yo creo que ya, este, ya no tengo más nada que contar, no me acuerdo, déjenme, se me había ido, mira, también nos dan esto, creo que se, hola, ya, buenísimo, Emilio, mira, también nos dan esto, nos dan la banderita de los Estados Unidos, y, bueno, les quiero contar también una anécdota que me pasó, y es que, bueno, yo, me, yo puse mi foto de, de la ciudadanía, este, que soy yo muy feliz, porque la verdad es que esto es, es algo que, vuelvo y repito, se lo deseo a todo el mundo, déjenme ver si la encuentro por aquí, tan, 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 esta, esa foto, y, me hice famosa en, bueno, es que aquí en YouTube no me ven, pero, pero, bueno, nada, para contarles, me hice famosa en, ay, dejar de compartir ya, este, me hice famosa en LinkedIn, que es una red social de profesionales, ya tengo como, no sé, como 7 mil me gustas, y yo, me gusta, y yo me quedé como que, what, la gente reaccionó a la foto de una manera increíble, yo me quedé como que, primera vez que, que le dan tanto me gusta, y bueno, y congratulations, porque obviamente, este, es un nuevo paso en este país, a ver, ¿crees que los que metieron así, le deben meter TPS? Lili, mira, yo no, no te sé decir mucho sobre el asilo, porque, como no es mi caso, la verdad es que no tengo mucho, mucho, ¿cómo se llama?, este, información sobre eso, pero sí te voy a dejar saber que el abogado que nos atendió a nosotros, nos dijo que nosotros podíamos tener hasta 5 casos, así que si tú tienes tu asilo, y tienes la oportunidad de hacer el TPS, y tienes la oportunidad de, este, que un hermano te pida, y si tienes la oportunidad de que, de cualquier oportunidad de tener tus papeles de manera legal, haz todo lo que te den, todos los beneficios que te den, porque puedes tener hasta 5 casos, y la verdad es que, mi amor, si no sale por un lado, sale por otro, así de sencillo, así que, bueno, es lo que yo te aconsejo, pero no te sé decir qué tan positivo o negativo sea en el caso del asilo. De todas maneras, preferiblemente, pues, hablar con un abogado que te diga, este, si en tu caso es algo que te aconsejan que hagas o que no hagas, porque, bueno, cada caso también es distinto, este, cada quien tiene, pues, un caso diferente, ¿no? ¿Cómo verifico que ya soy apta para aplicar a la ciudadanía si la residencia fue por matrimonio? Ok, cuando tú entras a la página del UCIS, este, busca la forma N400, y ahí te va a decir, este, quiénes son elegibles para la ciudadanía. Normalmente, cuando te casas con un ciudadano americano, este, creo que son 3 años que tienes, y te puedes, y puedes aplicar para el, para la ciudadanía. Así que, te recomiendo el UCIS, también les recomiendo a todos, cualquier persona que esté haciendo casos con el UCIS, cualquier tipo de caso, ciudadanía, residencia, asilo, TPS, lo que sea que estén haciendo, métase en UCIS.gov y ábranse una cuenta en donde les explique, o sea, les explique, no, en donde tengan todos sus documentos, porque ahí los van a tener, ahí los van a ver, la persona que se va a ver todo, este, los casos que ustedes tienen, y ustedes pueden entrar todos los días, si ustedes quieren, a revisar cómo va su caso, es decir, cuándo se va, pues, va a completar y todo eso. Gracias. No hay de qué... Businesswoman. No hay nada, no hay de qué, tranquila, aquí estamos para ayudarnos. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Por aquí, por aquí. Hola. No me gusta mucho YouTube, se ve como borroso, pero... Igualito voy a subir el video por el video de Instagram para que se vea mucho mejor. Bueno, les agradezco mucho a todos los que me acompañaron esta noche, estuve muy feliz, pues, de compartir mi experiencia, porque así como todas las personas se han abierto conmigo, a mí me gusta ser abierta con ustedes y, pues, contarles todas mis historias y mis experiencias. Así que, bueno, les dejo esto por acá. Si saben de alguien que está pasando por el mismo caso que el mío de ser ciudadana o con un ajuste cubano, un cambio o lo que sea, este, compartan el video para que llegue a más personas y, pues, obviamente, puedan aprender de las experiencias de los demás. Y no me queda más nada que decirles que, acuérdense que estoy en el proyecto de, pues, que la gente compartan sus experiencias de cualquier tipo de experiencia que tengan. Así que, este, escríbanme por privado si quieren compartir su experiencia conmigo, cualquiera, si sea, este, esta misma, la de cómo fue que te hiciste ciudadano, cómo fue que llegaste a los Estados Unidos, cualquier cosa que quieras contar a la comunidad, escríbeme, que con mucho gusto, pues, hacemos un videíto, nos cuadramos y hacemos el video. Muchas gracias y felicitaciones, muchas gracias a ustedes por siempre apoyarme en todo y, pues, también quiero invitarlos a que vayan a nuestro YouTube, Uniendo Culturas, en donde tengo mucha información de todo tipo, desde, este, el ajuste cubano, hasta cómo, eh, fraudes en los Estados Unidos, eh, donde comprar económico, de todo tipo de información, yo la he puesto ahí, así que, este, vayan, denle click a suscribirse y, si les gusta algún video, pues, denle like y apoyen a la causa. Les mando un beso.